... Sentir la hospitalidad, que he sentido mucha hospitalidad, de los campesinos, digamos en Montes de María como en Caquetá, que han sido las zonas donde más tiempo he pasado, en Montes de María más de diez años. Entonces me ha enriquecido como ser humano. En mi estudio en Bogotá, entre las cuatro paredes, mi mundo hubiera continuado siendo una burbuja blindada. Y lo que yo quiero es traer la guerra. Visibilizar esa guerra que se dio muy lejos de las ciudades. Visibilizarla y compartirla aquí con las personas urbanas. Que aquí en estos centros urbanos y de poder como Medellín o Bogotá nos demos cuenta qué pasó. No, porque es que aquí yo no sé qué pasa o no queremos ver o no queremos entender, pero ha habido una indiferencia yo creo que en nuestro país, hasta hace muy pocos años, afortunadamente ya es otro momento en la historia de Colombia, pero yo creo que esa indiferencia con la guerra es lo que ayudó también a que la guerra continuara, y continuara, y continuara, ¿no? Y continúe. Entonces yo creo que ahí viene, para mí ahí está la gran esperanza, y lo he dicho en varias ocasiones. Es en las universidades y en la juventud donde yo veo la esperanza del cambio, no en mi generación. Y yo creo, a mí me interesa es el arte cuando hay, cuando el arte permite emociones, conmociones y reflexiones, por supuesto. Te hice un compromiso y te lo vine a cumplir. Te voy a colocar el nombre que te prometí, el de mi hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!